Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para pero comienza Se cansa, se cansa, ma chérie Francia, Colombia, me gusta G Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fará bojer a tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Esquina, esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fará bojer la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí 1, 2, 3, Régo ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Quién? ¿Quién? ... ... ... ... Gracias.